El Best Western Aurore es un establecimiento de tres estrellas. Está situado a 250 metros de la estación de tren y metro de Gare de Lyon, al este de París. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión inalámbrica a Internet gratuita. Las habitaciones del Best Western Aurore están insonorizadas y disponen de televisión vía satélite, menaje para preparar té y café y cuarto de baño privado. Todas las mañanas se sirve un desayuno bufé caliente. Hay máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos disponibles las 24 horas del día. La recepción está siempre abierta y ofrece servicio de conserjería. Hay periódicos y revistas gratuitas todos los días a su disposición. El establecimiento está a solo 300 metros del río Sena. El investimento está a su disposición. Duos flores el clientes para llevarse a su disposición. Estructivo el gesto top 45 hora de�면. Aprojetoing para farmerاجones es su disposición. ¡Emos dos planetas! Gracias por ver el video.